Y a propósito de la Feria Internacional de Macul, ya llegó nuestro primer invitado y falta poco para que Macul se transforme en el epicentro de la cultura y las artes desde este jueves 29 de junio hasta el domingo 2 de julio. Pero queremos darle la bienvenida a Diego Quilodran, más conocido como Metalingüística. No nos haga rapear a nosotros, porque yo de verdad que no... Vamos a ser el loco. Voy a ser el loco, pero totalmente, quien es conocido por las batallas de freestyle con millones de visitas en YouTube y va a participar de esta Feria Internacional del Libro. Me parece muy interesante tu participación en la feria, fíjate. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bien, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, ansioso, ansioso. Creo que es una instancia súper, súper importante. Va ligado, creo que, más allá de mi conexión con la música, con muchas raíces que desde pequeño he estado vinculado con el rap, que son raíces literarias, bueno, seguir más allá. Me llamo Metalingüística por todo el gusto que tengo acerca del lenguaje. Y va a ser bonito, muy, muy ansioso y un desafío bacán para llegar ahí a mi música. ¿Qué edad tiene tú, Diego? 22. 22. 22. Muy bien. Es súper joven, Diego. Podría ser, él tiene la edad de tu hija, ¿no? De mi hija. De tu hija, claro. ¿Crees que te presenta a mi hija? No, no, no. ¡Ele, no, no! ¡Eso es idiota! ¡Nada que ver! ¡Con la cresta! ¡Eres desubicado! Esa talla de viejito que vivió. Sí, de talla de viejito. Oye. Vamos, de vuelta a las noventas de verdad. Me gusta Metalingüística. ¿Siempre te gustó, de chico en el colegio, por ejemplo, te gustaba el lenguaje? ¿Cuáles son tus referencias literarias? Sí, sí, desde pequeño creo que antes de incluso empezar a rapear, de conectarme con ese mundo, estaba muy ligado a la poesía, siempre me gustó mucho, recuerdo que desde pequeño era muy, muy cercano a la enciclopedia, empecé a escribir poesía y eso me llevó a usar esas mismas herramientas para conocer el rap, todas las figuras literarias se aplican en las batallas de freestyle. Ah, ¿sí? Sí, iba a usar estas cosas. Y pérbalos, metáforas. Todo, claro. Personificación, paranomasia, de todo, de todo. ¡Paranomasia! Ahí ya me pillaste. Paranomasia. Y yo creo que... ¿Qué significa paranomasia? Paranomasia es cuando se hace un conjunto fonético de varias palabras, por ejemplo, muy similar a la literación, así como, para paparasear, mejor paro y no preparo para dispararla, así como... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, churro de la peda! No sé. Me gustó. Ay, como diversos, diversos, se puntúan, pero... Pero sí, bueno, siempre, siempre me ha encantado, como decía, por mi nombre incluso, y creo que voy a tratar de vincular mi show musical que siempre presento en hartos lugares, esta vez y en esta ocasión, ligarlo todavía un poco más al lenguaje, sabiendo que hay tantos exponentes buenos el día de mañana. Voy a hacer preguntas muy ignorantes, ¿ya? Sí, sí. Tienes que aceptar que este boomero, baby boomero, como quieran, te haga preguntas. Adelante, adelante, cantado. Tú, cantas, ¿cierto? Sí. Además de participar en batallas de freestyle, cantas también. Sí, sí. Entonces, son shows distintos. Míralo, estoy preguntando, porque puro de viejo que soy. Tú, por ejemplo, puedes ir a un lugar y presentar un show de música. Sí, sí. Con el rap. Pero también puedes ir a otro lado y estar en una batalla... Sí, sí. Batalla de gallos también. Mi reconocimiento, sí. Mi reconocimiento es más ligado a las batallas de freestyle y paralelo a eso, hace bastantes años igual tengo mi carrera musical y obviamente trato de vincular todo. O sea, siempre que voy a hacer un show musical, la gente me pide que haga un espacio de freestyle y doy esa instancia dentro de todos los shows, pero es bien bonito porque igual harta gente se acerca por el arte del freestyle que en realidad es como casi un debate hablado a través de argumentos en una instrumental. Me encanta. Yo me cago en la risa. La originalidad mental rápida. Yo soy un amante, esto es una cosa personal, yo soy un amante de la inteligencia rápida, la rapidez mental. Y los veo y me van a decir... La improvisación, la inteligencia, en breve, no sé dónde tienen eso que yo no tengo para sacar rápido la explicación de algo, contestarle al otro, es una cuestión bien... Sí, es bien bonito, bien bonito y hay harto estilo, hay para reírse, hay para ver flow, para cosas más literarias de todo y es bonito, se practica, yo creo que con el tiempo nadie empieza siendo bueno, pero con esas mismas bases como las bases poéticas también se puede empezar a practicar y a hacer todo y eso obviamente lleva a que salga un arte que igual viene desde las plazas, desde el arte donde toda la gente llega. Es bien callejero al final. Sí, totalmente, totalmente. A ver, ya, pero qué vergüenza, pero ¿tú te atreverías a hacer alguna improvisación así que tenga que ver con el programa La Voz de los que sobran? Sí, pues algo podemos hacer a capela, ¿no? ¡Ya, dale, no! ¡Dale, no! A capela, ya. O si querés te hago... ¡Claro, nosotras se van! ¡El parcito, pero ordinario! ¡Ya! ¡Dale, no! ¡Ya, ya, ya! Me digo que enjeve igual. ¿Vámonos? ¡Dale, vamos, vamos! ¡Ya, aquí está Metalingüística, sacando todas las líricas! ¡No voy a intimidar, no tiro nunca rimas típicas! Y siempre lo hacemos porque yo rock por los signos. Mañana vamos en la feria internacional del libro. Siempre hacemos porque con serpientes como cobran. Quieren tocar todos, pero a mí nadie me estorba. Yo soy el príncipe, el dueño de la obra, y aquí rompemos para la voz de los que sobran. ¡Excelente! ¡Me encanta! El príncipe. Oye. El príncipe como fresh. Es bien impresionante la rapidez mental, insisto. Sí, a mí igual me impresiona mucho. Yo soy un amante de la rapidez mental. Da muestra de la inteligencia y yo admiro mucho a la gente. Y hay gente que está como, ¿cómo decirlo? Como que asocia todos los movimientos urbanos, casi como con delincuencia, armas, ¿no es cierto? Y tú demuestras acá que para realizar tu arte tienes que tener muchas cosas en tu mente y estudiar finalmente también. Sí, no, y eso es lo bonito, que en realidad son prejuicios que igual se han ido borrando y es para incluso la gente que ha pasado por esas cosas, sacarlas de ahí a través de eso mismo. O sea, hay tantas herramientas que es muy ligada al aprendizaje, al conocimiento, y a través del mismo rap del freestyle, que es un método de expresión, se pueden contar diversas verdades de donde uno viene, lo que puede lograr y las cosas que quiere llegar a hacer también. Sí, es temático, ¿no? Tienen temas como tú me lo dijiste en un principio, por ejemplo, no sé, vamos a hablar, ¿quién pone el tema? Cambia según las competencias donde está, pero siempre hay modalidades, de repente te entregan objetos o te colocan una temática en sí. Te dicen, ya, hablen de esto. Y de repente. De cualquier tema. Totalmente, incluso como se dan a estos lugares, como antes se hacía con los payadores, etc. Claro, qué locura. Es una serie, otro tipo de payador. Acá nosotros somos súper amigos de la chinganera que viene siempre al programa y ella hace décimas, rimas, que finalmente es como lo mismo, solo que tiene otra métrica, por decirlo. No, no, y se evalúan esos mismos. Dentro de las batallas de freestyle también se hacen décimas, métricas, diversas cosas. Todos esos términos se evalúan dentro de eso. Hay un jurado que lo componen diversas personas que tienen conocimiento en el tema y esas cosas se van hablando. De hecho, hay batallas entre payadores y raperos. No, de eso me encantaría verlo. Sí, hay harto. Qué chorro. Ya, la próxima tenemos que hacer un encuentro entre la chinganera y metalingüística. ¿Te cacháis? Sería bueno. Sería bueno. Fantástico. Me encanta. ¿Tú leías mucho? Sí, sí, siempre fue muy de leer, muy de leer. ¿Y de poesía? De poesía, me gusta, sí, me gusta. ¿Algún autor chileno que te guste mucho? Guido, Brónica Norparra, y más de afuera siempre me gustó Cortázar. Cortázar es lo máximo. Oye, el otro día estuve viendo uno de mi mamá y tenía como 10 libros de Cortázar, mi mamá, y estaba ahí Rayuela en dos versiones y que nunca he podido leerlo. Me encanta Rayuela. Yo he empezado a leerlo como tres veces y no puedo continuar. Pero no lo leas en orden. No, si el 78, no, 73, 4. Es que lo puedes leer en el orden que tú quieras, al fin. Pero también dice que hay que leerlo, que te dice, empiece por el 73, vaya, y no, no. Hay un juego, es como un luche. He empezado a leerlo muchas veces en mi vida. Como un luche. Oye, tenemos un video que queremos mostrar. Uh, muy bien. Ya, esto es Meta Lingüística aquí, en vivo, rapeando. Ay, qué cantidad de género. Buenísimo. ¿Dónde, qué fue esto? Eso fue la última fecha de FMS, que es la Liga Profesional de Freestyle, que fue en Costa Rica. Y me ha tocado allá representar a Chile. ¿Por qué te van a entender los costarricenses, los ticos? Bueno, a través de Freestyle. Pues eso es lo que nos conecta a todos. Igual, de repente, hay barreras idiomáticas. ¿Es barrera idiomática? Sí, uno tiene que tener cuidado cuando le toque representar afuera, en no usar tanto modismo, al menos que sí se entienda. Igual, uno trata de no quitarlo al 100%, que al final es algo de uno. Como que uno representa a Chile, sea donde sea. Y, bueno, me tocó esa última fecha donde pude salir MVP, salí, gané los tres puntos, y al menos ahí seguimos dando todo para traer el título a Chile, ojalá. Avanzan como se avanza en los deportes, ¿cachai? Van avanzando como en un ranking. Sí, pues es como una liga, como la primera división. Pero esta es a margen internacional. Hay un representante de cada país. Lo encuentro genial. Iván, ya, el tipo dice, ya, ganaste tú. El otro se va para la casa y así van subiendo. No, suman puntos. El que gana suma tres puntos. El que, obviamente, empate uno, se réplica y así. Igual que era el fútbol. Es como el ajedrez. Como el ajedrez. Como el ajedrez. Solán Cabañez dice, qué alegría ver jóvenes tan inteligentes. Pau, pau, qué bacano ir a un hip hopero súper ilustrado. Patearados, mi hijo es seco en eso. Lo adoro como las playas, dice. Ricardo Mateluna, vamos, vamos, reina madre. Esto es cultura, compañeres. Gracias la voz de los que sobran. Y dice también, reina madre, guau, qué genial, dice. Gime Sociable, mandan aplausos. Mauricio Anabalón dice, oye, qué bueno. La cagó. Los recuerdos de Claudia dice, seco, maravilloso. Y Giselle Morales manda muchos aplausos también. Janine Contreras, oh, qué crack, dice. Claudia Medina dice, seco. Y Giselle Morales también, seco. Roxana dice, el meta, bacán. Amo esa disciplina. Chile, el país más rapero del mundo. Sí, sí. Somos buenos para el rap aquí en Chile. Se le reconoce totalmente. Creo que está una disciplina donde los campeones, incluso, bueno, el mejor de la historia es mexicano, hay otros españoles, tienen mucha cultura. Pero Chile siempre, más allá de todos los títulos internacionales que tenga o no, es reconocido como el país más rapero del mundo. Y entonces, junto a la comunidad, porque yo, o sea, bueno, yo algo cacho porque a mi hijo también le encanta. Sí, sí, que mi hijo ya tiene 23, así que es de tu misma época, ¿no? De más que se muere en algún momento. Sí, puede ser, puede ser. Y por eso cacho algo, pero se siguen juntando en los parques, eso sigue pasando, ¿no? Sí, o sea, yo empecé, por ejemplo, rapeando mis parques de allá de Concepción, y hasta el día de hoy yo voy allá y termino rapeando en la misma plaza donde empecé. Y bueno, acá en Santiago también, en el Bustamante. En el Bustamante, sí. En el Madro, en varios, en varios. Y está también la disciplina de la plaza y estos que son ya eventos nacionales, internacionales, que se hacen a nivel escenario. Pero usualmente esto se da en todas las plazas de Latinoamérica. Eso es muy bonito porque en el fondo están usando el espacio público. Como que de repente hay mucha preocupación por delincuencia, por muchas cosas, y tú dices, esto, uno, te puede sacar de ese mundo de la droga, las armas, etcétera. Y segundo lugar, se ocupan esos espacios públicos para hacer cosas que son culturales, que son parte de la cultura de la juventud. Y no llegar a decir cosas. Hay que estudiarlo, hay que darle vuelta a la cabeza, hay que pensar. Y hay que ser súper creativo. Exactamente. O sea, tenés que dedicarle tiempo. Sí. Y eso, bueno, habla de un arte, como otros artes, como otras manifestaciones de arte, en que hay que dedicarle tiempo, estudiarlo, darle vuelta, como que encontrarse con otros para ir construyendo. Sí, totalmente. Uno construye igual, crea a través de derrotas, de diversos mundos. O sea, por ejemplo, como decíamos, que me toca representar a otros países aprendiendo de esos mismos porque la cultura se vive y se identifica muy distinto en otros lugares. Entonces, de eso mismo se aprende. ¿Cuándo es tu próximo concierto de cantado tuyo? Bueno, mañana vamos a estar ahí en la Feria Internacional del Libro. Sí, sí, eso sí. Sí, pero me toca la próxima fecha de salida el 8 de julio en Nicaragua. ¿Te toca? La tercera fecha, sí. Nos toca allá. Qué buena. Vamos para allá. Oye, mira, entonces, mañana tú vas a estar en la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos, ¿a qué hora y qué es lo que vas a presentar ahí? Vamos a estar de aproximadamente a las 12 horas. Preparamos un showcito musical muy, muy bueno con mi equipo. Y obviamente vamos a estar haciendo un recorrido desde mi carrera musical, de mis primeras canciones, la evolución que he tenido a través de eso. Obviamente todo muy conectado con el freestyle, que creo que siempre mi teoría, a través de cuando entro al estudio a grabar una canción, es traerlo muy conectado a esas mismas raíces que son de lo que he aprendido del freestyle. Y ahí obviamente tenemos unas sorpresas guardaditas para relacionarlo con todo lo que se va a dar mañana. Qué buena, genial. Oye, ya como para que vayamos cerrando, podríamos hacer así algo que... Llama a la gente a ir a la Feria Internacional del Libro. ¿Quieres decir algo, Hassan? No, no, no. Ah, ya, que me miraste como cara de... ¿Cómo? No, no, no. Me quedé con las palabras en la boca. Hassan, que lo haga el inglés. Ya, un rapeo de inglés. Ya, no lo molesto. Ya, por británico. No, es un tipo de poesía que no puedo hacer, no. Está todo el juego de sílabas y de ritmo bien particular. Sí, es verdad. Dale, dale, Diego. Invitemos a la gente metalingüística, invitando a la gente que vaya a la Feria Internacional del Libro de Macul. Rapeando. Ah, rapeando. Rapeando. Sí, sí. Yao, esto va un saludo para toda la ambiente. Quiero dejar cordialmente invitada a toda la gente. Yo, que soy de Concepción y vine del sur, hoy en día puedo decir orgulloso que vivo en Macul. Así que lindo dejarlo a todos invitados. Estaremos celebrando con todos mis hermanos, porque siempre soltamos la lírica. Aquí es la voz de los que sobran metalingüística. ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Maravilloso! Está muy bueno. No, 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 no.